La revista Nature ha publicado en su último número los resultados más recientes de estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde sus laboratorios, en el Instituto ICTEC han desarrollado una innovadora metodología para conseguir edificios ultra resistentes, que sean capaces de aguantar situaciones extremas. En este artículo vamos un poco más allá de lo que se hace actualmente para evitar el colapso de edificios y lo que pretendemos es parar la propagación de un daño una vez esa propagación se ha iniciado. En definitiva planteamos una última línea de defensa para parar esa propagación de daños. El trabajo al que ahora Nature dedica su portada comenzó a gestarse hace ya siete años. En el año 2017 tuvimos una beca Leonardo financiada por la Fundación BBVA y pudimos comprender esos mecanismos que se activan en un edificio para evitar una propagación de daños. Con este proyecto actual lo que estamos haciendo es ir un paso más allá a partir de la comprensión que ya tenemos y somos capaces de parar la propagación de un daño en un edificio. La clave del método, ideado por el equipo de la Politécnica de Valencia, están unos fusibles estructurales que permiten aislar las partes dañadas de un edificio y así evitan la propagación de grandes fallos a toda la construcción. Con esta propuesta se conseguiría prevenir colapsos catastróficos, protegiendo así vidas humanas y además hacerlo de una forma muy sencilla. Yo diría un aspecto importante es que es solo un cambio en la estrategia de diseño pero utilizando técnicas de construcción, detalles constructivos que ya son habituales, que se usan habitualmente en el sector de la construcción. El equipo de la UPV validó ya su propuesta en un ensayo pionero a nivel mundial el año pasado. En un edificio prefabricado a escala real y ahora quieren ir un paso más allá. La filosofía de diseño es aplicable a cualquier tipo de edificio, nosotros lo implementamos en este artículo a edificios prefabricados, pero ahora ya estamos en la fase de implementación también a edificios de hormigón convencional, ejecutados in situ y edificios con estructura de acero. Si todo sale como esperamos, el año que viene haremos nuevos ensayos sobre otros dos edificios, escala real, con diferentes tipologías constructivas y materiales. Con este método surgido de los laboratorios de la Politécnica de Valencia, se podría haber evitado, por ejemplo, el colapso de las Champlin Towers en 2021.